Necesito que apretes ese botón. Vamos a ir con las noticias en cinco sentidos. Los cinco sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Y el tacto? No, no, le faltan dos. Le faltan dos. Noticias en cinco sentidos y nos tocó la oreja, el oído, el oído, la audición, la oreja. A ver, ¿qué noticia es que está relacionada con eso? ¿Escuchaste a Peretti? Sí, el actor confesó que en su juventud le quiso tirar los galgos a Gabriela Michetti, pero por lo visto eran los más lentos del mundo. ¿Usted le tiró los galgos a la vicepresidenta Gabriela Michetti en un viaje de egresados? ¿Usted gustaba de Michetti o tuvo una historia con ella? Es muy fuerte, te estoy diciendo sí o no. Todo es verdad, viaje, compartido, grupo que nos conocemos. Muy linda, muy linda. Yo pensé en el hecho de que lo galgo no se lo pude tirar porque hubo alguien que tiene galgos más rápidos. Ah, quizás la sabandón. ¿Alguien se adelantó? No, no, no. ¿La mesa te está sabiendo? No, no. No, no, alguien se adelantó y te virlaron a Michetti. En ese viaje hubo gente... Más rápida que vos. Mucho más inteligente que yo. Pero te gustaba. Y la vicepresidenta aceptó la perrera, digamos. Eso no, eso es una cuestión de... De Estado, de Estado. Ah, bueno. Eso es código, eso es código. Eso es código. Mirá, Peretti. Hoy Peretti podría ser el marido de la vicepresidenta de la República Argentina. Podríamos tener... Y además es psicóloga, más de un gran actor es psicólogo. Psiquiatra, psiquiatra. Déjame meter psiquiatra. ¿Qué es Dan? Es psiquiatra. Gracias, Dan. Gracias por la información. Y es lento, según él mismo dice, es lento también. Y es muy buen momento. Peretti, si me quería tirar los perros a mí, yo estoy totalmente libre. Pero no sé qué puede ser el vicepresidenta. Bueno, no puede ser la operación. Se sabe, chicos. Hay que aprovechar el aire al máximo. ¿Querés hacer un llamado a la solidaridad? Ahora voy a poner mi celular al aire. No está mal Peretti con vos. Está muy bien Peretti. Está muy bien Peretti. Este clase es un asensito. Está muy bien Peretti. Está muy bien Peretti.